Habrá que evaluar con el ministro, con el viceministro más bien, Álvaro Terrazas, cómo andó ayer la ampliación de la vacunación a mayores de 40 años. Viceministro, le saludamos desde La Razón Radio, Rubén Atawichi, su interlocutor. Muy buenos días, Rubén, muy buenos días a todos los amigos de La Razón. Gracias por el tiempo y la invitación adelante, por favor, para poder hablar. Viceministro, dice que los cincuentones no quisieron vacunarse o se resistían a la vacunación y el gobierno, el Ministerio de Salud, ha abierto la vacunación a personas mayores de 40 años. ¿Cómo evalúa el primer día de ampliación de la inoculación? Bueno, ha sido exitoso en el sentido de afluencia de personas para los diferentes centros de vacunación. Los reportes son muy buenos. Sin embargo, lo que hay que considerar es que todavía hay bajas coberturas. Es el hecho de querer avanzar sin tener cubiertos los grupos etarios que son necesarios proteger por un buen motivo. Ayer escuchaba a un diputado, Miranda, creo que de Comunidad Ciudadana, hablar de que el grupo más vulnerable es de 18 a 40 años. También hablaba de que se aperture la vacunación a todos los grupos. Es decir, bueno, un desconocimiento total de epidemiología, salud pública, además de la cuestión clínica. Es lamentable que se lancen aseveraciones tan alegremente sin ningún fundamento. Y hacer además política con salud. Y una situación tan crítica en el país. Por ende, los grupos vulnerables siguen siendo los mismos. Personas con enfermedades de base, personas mayores de 60 años, mayores de 50 años, que también tienen un riesgo más alto de desampar formas graves de la enfermedad. Esto es mundial con o sin las nuevas variantes. Y estos grupos tenemos que hacer esfuerzo y llamar a la población de estos grupos de edad, que aún no se ha vacunado a hacerlo. La cobertura de vacunación de estos grupos de edad es todavía más baja en las áreas rurales. Tenemos que hacer el esfuerzo necesario y con el apoyo de los medios de comunicación instar a que estas personas en estos grupos etarios continúen vacunándose a pesar de que los grupos de los 40 ya hayan empezado a la vacunación. Viceministro, ¿por qué considera que todavía hay una baja cobertura de vacunación? Para estos grupos etarios tenemos 1.3 millones de personas, que son 1.2 millones de personas que son mayores de 60 años. Han sido aplicadas ya 1.8 millones de vacunas. Es decir, todavía hay un margen importante de personas en ambos grupos. Porque esto si lo dividimos y lo ponemos, si bien en algunos lugares ha alcanzado arriba del 60% de la cobertura de vacunación, pero 60% para estos grupos etarios en algunas ciudades es muy bajo todavía. Lo ideal es 100%, pero al menos así entrando en ser pragmáticos, las coberturas para tener ya un efecto rebaño protector a través de inmunización adquirida o inmunización provocada a través de las vacunas es llegar arriba del 80%. ¿Por qué cree que la gente no está acudiendo a los puntos de vacunación? ¿Hay desinformación o el gobierno no está terminando de hacer entender a la ciudadanía que la vacunación es prioritaria y puede salvar muchas vidas? ¿Y los efectos de, por ejemplo, la variante brasileña? Bueno, la accesibilidad, que es uno de los elementos que hemos trabajado de forma fuerte, está en gran parte salvada. Da la accesibilidad, que las personas puedan vacunarse, que no tengan mucho obstáculo para hacerlo. Eso es un elemento que está casi salvado. Hemos desplegado, nos hemos dividido entre los viceministros y junto con las gobernaciones para poder implementar centros de vacunación así en todo el país, salvo Beni por el momento, que Beni solamente tiene un centro en este momento, lastimosamente no se ha podido desplegar más. Pero como lo que usted indicaba, Rubén, que era la parte comunicacional, que es multidireccional, porque vienen de las redes sociales, vienen de los medios de comunicación, vienen del boca a boca y vienen del mensaje también gubernamental en esos tres niveles de gobierno. Y, lasimosamente, ha habido y tiene un fuerte impacto lo acontecido ya hace un par de meses atrás con la vacuna AstraZeneca, que definitivamente ha tenido un impacto negativo no solamente en Bolivia, sino en muchos países, de que hay una resistencia a la vacuna, creyendo que la vacuna va a ser mal y esta información ya exacerba lo que se tiene con los grupos antivacunas, usualmente y los grupos conspiranoicos. La situación de que la vacuna es dañina, que hace daño, ha alimentado y fomentado la no vacunación, ha incentivado. Y, sobre todo, hay ciertos elementos. Lo veía en un programa que nos hacían la entrevista. Y, bueno, uno también ve los comentarios en las redes sociales, en las páginas del Ministerio o en otras situaciones en las que publican noticias de salud, donde los comentarios cruzan como, por ejemplo, ¿qué coincidencia? Incrementan los casos al mismo tiempo que se incrementa la vacuna. Es decir, hay un lineamiento de querer asociar elementos dispares para poder reforzar una idea antivacuna. Y, lastimosamente, esto suena, y hasta me da pena decirlo, Rubén, pero hay gente que habla de, y uno ve, y no es poco, hay gente que habla de que la vacuna, China en especial, no sé por qué se la habrán agarrado con la China, de entre unos meses te volverá a, escucha esto, es demasiado gracioso y, además, cae en lo inoportuno, quizás, para esta situación. Los van a convertir en zombies dentro de unos meses, las vacunas de Sinopar, de que las vacunas tienen microchips, que se lo pueden detectar con un imán. O sea, hay tantas teorías conspiparanoicas que, creo que es el término adecuado, que, lastimosamente, están haciendo de que la gente no se vacune. En el área rural cruza por otro elemento, ¿no? Hay un elemento de que la vacuna no es efectiva, que la vacuna no hace efecto, que la enfermedad solamente afecta a la gente de la ciudad, que solamente afecta a las personas que son débiles, llamémoslo así. Eso también es un elemento que está haciendo de que la gente no se vacune. Respuesta a eso, usted es comunicador, tiene que haber un trabajo integral, no solamente en el Ministerio de Salud, que se ha reforzado a través también del Viceministerio de Comunicación, las estrategias de incentivar a la campaña, a la vacunación, pero también tiene que haber fuerza en los gobiernos subnacionales para poder hacer esto. Viceministro, buen día. Le saluda Marco Ibáñez. ¿Cómo está el proceso de vacunación en las fronteras, en el área rural, por favor? ¿Cómo se ha organizado? Porque es muy diferente en el área urbana, en lo rural. ¿Cómo estamos? Bueno, al inicio de la tercera ola, lo comentábamos igual aquí en el programa, nos desplegamos a River Alta, a Moira Merina, a Covija, a los puestos de frontera con Brasil, Bolivia-Brasil, para poder hacer acciones integrales para contención. Tuvieron epidemiológicamente un éxito, eso y también un éxito de mejora de los servicios de salud. Se llevó vacunadores, pruebas, se llevaron equipos, oxígeno, medicamentos, y se pudo hacer una contención, que en este momento ya en estas zonas, los casos, hace día, tres semanas, están en franca, ya desescalada, y las terapias están a menos de la mitad del uso de lo que antes se encontraban, y las camas de hospitalización, por menos del 30% del porcentaje de utilización, en las áreas COVID. En estos lugares, la vacunación, como usted indicaba, cómo va el área rural, la vacunación, cómo va la frontera. Covija, sí vamos bien. En Covija, se ha logrado, no tengo el dato preciso, pero estamos en como más del 60% de la población vacunable ya inmunizada. En Ribera Alta tuvimos problemas para poder vacunar, porque grupos afroacuna, especialmente grupos religiosos, estuvieron con una fuerte propaganda contra la vacuna, pero se ha podido inmunizar, y está abierta para todas las poblaciones de este lugar, ya desde el inicio de la, prácticamente desde el inicio de la tercera ola, pero sin embargo, ahí tenemos que ver, de que los gobiernos subnacionales, las alcaldías, cuando hicimos presencia, lastimadamente, hay una gran desorganización, en los sistemas de salud, a nivel municipal, que están a cargo de este sector, también a nivel de sedes, médicos que no están con personal de salud, que no hay que utilizar, tuvimos que llevar nosotros al personal para hacer inmunización, imagínense, es una pérdida total de rectoría, cuando hay personal que es reticente a poder hacer esto, pero es una situación local ahí, que no se replica, por suerte, en todo el territorio nacional, también veíamos, por ejemplo, en las UCIs, parecía, y lo comentaba, un cuadro renacentista, con la persona en letargo, enferma, moribunda, y con todos los familiares alrededor suyo, en una sala hospitalaria, con un paciente en UCI con COVID, y sin ningún control, sin ninguna restricción, y la respuesta de las autoridades locales de salud era, es que así es aquí, y no se puede evitar de que ingresen a los hospitales, a la sala hospitalaria, a acompañar al subpaciente que se encuentra con COVID, y las personas están ahí, van a sus domicilios, van a los mercados, van al trabajo, y la cadena de transmisión continúa, ese es un ejemplo extremo, pero que sí aconteció, que muy posiblemente sí acontece en nuestro territorio, perdón, el resto del territorio, por el asunto, porque la gente no está cuidando, no ha asumido, las medidas de bioseguridad, han aflojado, también algunos gobiernos subnacionales, en poder hacer el control efectivo, en nuestro transporte público, en los mercados, en lugares donde se realizan actividades comerciales, públicas o privadas. Viceministro, esta tercera ola ya superamos tres picos, por encima de los 3 mil casos, ayer no más fueron reportados, 3 mil 213 casos nuevos, en la segunda ola hubo un pico de 2 mil 866 casos, en el 27 de enero, en la primera ola hubo 2 mil 36 casos, el 18 de julio de 2020, ¿cómo es la proyección de estos casos? ¿vamos a llegar a casos más de 3 mil en adelante, en esta tercera ola? Se habían proyectado, y es un elemento que nosotros indicamos, en algunos programas, y lastimosamente no ha tenido, los gobiernos subnacionales, ni la población, ha tenido las acciones que se deberían hacer, habíamos anunciado que se esperaba, que alrededor de 3.2 veces más casos, se pudieran producir en la tercera ola, por diferentes motivos, y lo que usted indica es, claro, Cochabamba es un ejemplo, de cómo puede ser la pandemia, en el resto del país, si es que no se toman las medidas, adecuadas, para aportar la cadena de transmisión, nosotros desde el Ministerio de Salud, reforzamos 30% más, discapacidades de camas hospitalarias, las camas de UTI, se han incrementado, pero tiene una limitación, por el tema de especialistas, hemos aumentado, junto con las productoras nacionales, en algunos casos, hasta triplicado, la cantidad de oxígeno necesario, pero hay un ejemplo, la caja nacional, en Cochabamba, y perdón, antes de disiparme, del ejemplo de Cochabamba, Cochabamba, esta tercera tiene 3 veces, más casos, de lo que tuvo, en la, en la, segunda ola, o en la primera ola, es un incremento fuerte, de casos, donde, el sistema de salud, no puede dar cabida, el sistema nacional, tiene más de 3 mil, casos, pongamos que son 3 mil casos, día, que ahora estamos sobrepasando, 3 mil casos, día, que tenemos alrededor, de los casos, de esta operación, son como 125 casos, que tendríamos ahora, y si, de los 3 mil casos, día, nosotros aplicamos, lo que corresponde, por, los datos científicos, que se tienen, 5% de estos casos, deberían ir a terapia, y a terapia intermedia, ¿qué significa eso? Que de 3 mil casos, día, se necesita, al menos, 150 personas, cada día, que están requiriendo, servicios, atención en las unidades, de cuidados, críticos, y esas unidades, de cuidados intermedios, intensivos, y, las personas, no se quedan un día, para estos servicios, se quedan días, se quedan semanas, y esa situación, es insostenible, si es que no se corta, la cadena de transmisión, por más, que nosotros, nos hayamos proveído, y estoqueado de oxígeno, por más, que lo hayamos hecho, con incluido medicamentos, o hayamos ampliado, camas de terapia intensiva, si hay este ritmo, que es muy fuerte, de casos, de COVID, no hay sistema, de salud, que vaya a aguantar, recuerdo, repito, datos, son cerca, de 150, por los, se cortó, se cortó el audio, a ver, la capacidad, recuperamos, 100 nuevas, personas, 150 personas, que están requiriendo, unidades, cada día, de cuidados intensivos, o intermedios, estamos hablando, de más o menos, que son, 5 personas, 5 a 8 personas, ahora, que están requiriendo, cuidados intensivos, intermedios, en el país, y las capacidades, obviamente, se ven sobrepasadas, rebasadas, y ojo, que hemos podido aguantar, incluso duplicando, la cantidad de casos, que se tuvieron, en la primera o segunda ola, a pesar de que se ha duplicado, se pudo contener, pero en este momento, si llegamos, a este ritmo, que está, muy fuerte, como en Cochabamba, vamos a verlos totalmente, el sistema de salud sobrepasado. Viceministro, en este momento, Cochabamba, es la región, que más preocupa, al gobierno, a las autoridades sanitarias, o tenemos otras regiones, más, con alta incidencia, epidemiológica. Perdón, tenía un problema, con el audio, si pudiera repetir la pregunta. Si le comentaba, si Cochabamba, en este momento, es la región, que está preocupando, más al gobierno, o son, o hay otras regiones, más que están preocupando, por la incidencia epidemiológica. Disculpe, para aparecer un absurdo, es que estoy desde el celular, me acaba de ingresar una llamada, y me corta. ¿Me escucha usted? ¿Me está escuchando? Sí, yo lo escucho. Le consultaba, aparte de Cochabamba, ¿qué otras regiones son, con alta incidencia epidemiológica? Bueno, tenemos incremento fuerte, en Oruro, tenemos un incremento, también, que es acelerado, que está empezando, a tener una aceleración, muy fuerte, en Santa Cruz, lo hemos visto, también, que muy posiblemente, nos preocupan, las tasas de letalidad, que se están presentando, en Potosí, aunque el crecimiento, es muy bajo, en el departamento, pero instamos, hay pruebas, de antígeno nasal, pruebas de laboratorio, que no se están realizando, en Potosí, en Potosí, a pesar de que tienen, estas pruebas, han bajado sustancialmente, y coinciden, con el cambio, de autoridades, de gobierno, incluso, una semana antes, esa situación, tiene que mejorarse, tenemos que continuar, aplicando, las pruebas, de antígeno nasal, para poder, hacer el diagnóstico, temprano, y poder, portar, en la medida, de lo posible, la cadena de transmisión, entonces, por Ururo, en este momento, es un grupo de departamentos, que nos está preocupando, y Santa Cruz, que también, tiene un crecimiento acelerado. Vice Ministro, en los reportes diarios, que emite el Ministerio de Salud, también detallan, los niveles, de letalidad, en la primera ola, tuvimos una letalidad, del 6,2%, en la segunda ola, 2,6%, en la tercera ola, al principio, teníamos 2% de letalidad, ahora, ha subido, a 2,2%, lo peor, está por llegar, Vice Ministro. Como indicamos, la lógica, del número, de casos, que se aplican, es por día, por hora, y de éxitos, cuánto, el 5% requiere, servicios críticos, se traduce, en las estadísticas, de letalidad, que pueden incrementar, si los casos, muchos casos, en poco tiempo, el exceso de casos, que no puedan ser atendidos, por las unidades críticas, del servicio público, sobre social o privado, lastimosamente, estas posibilidades de sobrevida, son menores, y por ende, la tasa de letalidad, va a aumentar, si no cortamos, la cadena de transmisión, si continuamos, con este incremento, de casos, lastimosamente, estos indicadores, van a aumentar. Vice Ministro, volviendo al tema, de la paranoia, y los mitos, acerca de la vacuna, ¿cómo es posible, que se contagian, o que se enferman, aquellas personas, que ya han recibido, las vacunas, o qué medidas, o cómo se explica, científicamente esto? Bueno, recordar, de que, la vacuna, no es el elemento, para prevenir, al 100% de la enfermedad, los previene, en un 60, 80%, de la ocurrencia, de la enfermedad, dependiendo de la vacuna, y, pero, la ocurrencia, de las formas graves, de la enfermedad, está por arriba, del 99%, es decir, es probable, de que haya un porcentaje, que vaya a desarrollar, alguna forma grave, pero, la vacuna, en sí, lo que va a prevenir, es de que no terminemos, hospitalizados, que no se termine, utilizando los servicios, y que pueda pasar, de forma desapercibida, porque, lo que hace la vacuna, es generar, títulos altos, de anticuerpos, que esa es una respuesta, inmune, provocada, por la vacuna, y ese es el objetivo, que está realizando, ahora, ¿qué pasa con las personas, con la antena, son elementos de estudio, además de que hay la variante, estadística, que es la que nos muestra, de que hay probabilidades, de desarrollar la enfermedad, y probabilidades mínimas, de desarrollar la enfermedad, de forma grave, cuando uno está inmunizado, y recordar que inmunizado, es tener las dos dosis de vacuna, 15 días después, de la segunda dosis, es un elemento, que recién se considera, como inmunizado, y también hay que, hay que considerar, los otros factores, que pueden alterar, la efectividad de la vacuna, la cadena de frío, por ejemplo, los cuidados, que haya tenido las personas, donde se incluye, por ejemplo, el consumo de bebidas alcohólicas, estos elementos, son los que hay que tomar en cuenta, que son variables, entre las variables propias, de la vacuna, que están relacionadas, a su efectividad, y las variables, relacionadas, al manejo de la vacuna, y al manejo post, de la vacuna, que también puede incluir, en la efectividad, de la vacuna, evidentemente, se dan casos, y también aprovechar el momento, para recomendar, de que toda persona inmunizada, puede ser portadora, de la enfermedad, y es por eso, que a pesar, de que uno esté con la vacuna, en la primera dosis, a pesar de que uno esté inmunizado, con las dos dosis, tiene que mantener, el barbijo, ¿por qué? porque también está relacionado, la carga viral, que uno pueda tener, para poder desarrollar, una forma, grave, de la enfermedad, o una, o manifestaciones más fuertes, no es un único, la única variable, pero la carga, la carga viral, es decir, estar en un ambiente cerrado, con una persona contagiada, durante un tiempo prolongado, me va a dar, una carga viral elevada, pero si yo uso barbijo, y tengo, un ambiente ventilado, y mantengo la distancia física, la carga viral es baja, y muy posiblemente, el desarrollo de la enfermedad, se curse por, un cuadro leve. Viceministro, un tema, que también preocupa a la población, es la provisión, de medicamentos, pero sobre todo, que estos medicamentos, sean cubiertos, por el SUS, hay la posibilidad de esto? Es que es así, el SUS está cubriendo, en todos los hospitales, con la, la provisión de medicamentos, evidentemente, hay muchos hechos, bueno, creo que es para una entrevista, aparte del elemento, de las, el manejo de medicamentos, en terapias intensivas, en los hospitales, el control de insumos, el, a veces la especulación, y acaparamiento, o micro acaparamiento, que también existe, de los, de los medicamentos, es un tema, que hay que tratar, para este, precisamente, para la respuesta, es que nosotros, ya hemos, comprado casi, no sé, si no me equivoco, a principios de año, son casi 400 millones, de bolivianos, en medicamentos, que hemos, nos hemos estocado, para poder estar, por lo menos, por seis meses, pero, lastimosamente, hay un, hay un, hubo unas, sobre uso, de los medicamentos, entiendo, que el viceministerio, correspondiente al área, nuestra colega, mi colega viceministra, está haciendo las gestiones, para poder adquirir medicamentos, los medicamentos, llegan de forma continua, pero también, nos encontramos, con una situación, del mercado internacional, que está, escaseando los medicamentos, situación, que la fábrica, del mundo, de medicamentos, como es la India, lastimosamente, no ha podido, abastecerse, a sí mismo, y peor aún, exportar, nosotros, que habíamos comprado, y era uno de nuestros proveedores, las fábricas de la India, para poder, adquirir medicamentos, entonces, eso, se produce, no solamente para Bolivia, sino para el mundo, un problema, para poder adquirirlos, ahora, que esto pasa, al sector privado, bueno, y escapa nuestra tuición, el sector privado, tiene sus, sus autonomías, sus alcances, y nosotros, bueno, en varias oportunidades, nos hubiera gustado, entrar también, a regular, no solamente es entregar, o comprar medicamentos, sino también regular precios, tanto en los que venden medicamentos, como los que proveen servicios, y también incluyen medicamentos, en sus, en esta provisión de servicios, pero, bueno, es un elemento de conflicto, un elemento controversial, con el colegio médico, y no hemos podido entrar, a hacer este tipo de regulaciones, en el sector privado, especialmente en las clínicas, con las farmacias, sí podemos hacerlo, y lo hemos estado haciendo, a través de Comarpre, la comisión que el presidente, ha instalado, para poder hacer la regulación de precios, lastimosamente, el mercado informal, es bastante amplio y fuerte, donde también, estamos haciendo acciones, a través también, de la división, de policía cibernética, para poder hacer las acciones, y seguimiento, de estos, de estos elementos, pero ahora, son múltiples, los seguimientos, el gobierno nacional, hace múltiples acciones, pero también, también necesitamos, que los gobiernos nacionales, colaboren, para hacer el control, y regulación de precios. Vice Ministro, tenemos una cantidad, de preguntas, que nos llegan, por nuestras redes sociales, y también, desde nuestro equipo, de producción, uno, la falta de oxígeno, en algunos departamentos, que está haciendo, el gobierno, para proveer, de ese elemento, esencial, para la lucha, contra el COVID, segundo, el tiempo, que uno puede estar inmunizado, una vez recibido, recibida la vacuna, que tiempo más, es posible, que pudiera esperar, para una siguiente vacuna, las dos dosis, después de las dos dosis, y una tercera pregunta, que me acaba de llegar, también, si con estos rezagos, que ha sufrido, el plan de vacunación, el gobierno, todavía mantiene, que la vacunación, a toda la población vacunable, terminará, en septiembre, bueno, con respecto, al oxígeno, nosotros, con las proveedoras, nacionales, se han, triplicado, en cierto momento, las, las reservas, de oxígeno, vea usted Rubén, y vean todos, los que siguen los medios, en este momento, a la razón, no hubo problemas, de oxígeno, a pesar de haber, duplicado, la cantidad de casos, incluso, cuando estábamos, 150% por encima, de los casos, que se estaban, que se producieron, en las anteriores horas, no se sentía, la, el desabastecimiento, de oxígeno, eso es porque, se hicieron acciones, para poder, no solamente, proveer de oxígeno, en los hospitales, sino, se dio facilidades, para que se pueda importar, oxígeno, y las productoras nacionales, puedan almacenar, y puedan, tener un stock suficiente, quedó, que pena, perdimos, perdimos la comunicación, vamos a recuperar, para la respuesta, de las últimas preguntas, la comunicación, viceministro, no se escucha, además de que también, ahora si, reponemos la comunicación, viceministro, nos decía, si, perdón, si, si, le escuchamos, ay, lamentablemente, se cortó, la comunicación, a ver si, intentamos, recuperarla, ahora si, nos escucha, viceministro, que pena, que pena, perdimos la comunicación, quisiera precisamente, que nos responda, ese par de preguntas, ¿no? ¿no? Aló, aló, perdón, ahora sí, bueno, comentaba sobre el tema, de la situación de oxígeno, a pesar de que se aumentó, sustancialmente, no se sintió, ahora que, en Cochabamba, Cochabamba, hemos indicado, de que ha aumentado, más del 200%, la cantidad de casos, comparación a las otras olas, y se siente, evidentemente, se siente fuerte, el desabastecimiento, se están haciendo periplos, para poder abastecer, oxígeno, hoy día, está, llegando a Cochabamba, una planta generadora, de oxígeno, del, que tenemos, del hospital móvil, estamos viendo, donde acoplarla, donde poder suministrar, es una planta, que genera, 20 metros cúbicos, además, ayer, se anunció, que también, el Ministerio de Salud, con la CBN, vamos a instalar, en los próximos días, otra planta, de, que pueda suministrar, oxígeno, a un hospital, estamos viendo, también, hemos previsto, nuestro equipo de biomédicos, está haciendo, las, las, las pericias, para poder, hacer, la, el acoplamiento, la instalación, en un centro hospitalario, allá en Cochabamba, para poder ir, supliendo, esta necesidad, pero, ahora veamos, lo siguiente, lastimosamente, esto del COVID, nos ha marcado, una situación, donde, hay, mercado de vacunas, hay, mercado de, medicamentos, y hay mercado de, de, también de oxígeno, las, los, lastimosamente, en esa situación, y la crisis mundial, y la crisis regional, que ha sido muy fuerte, ha marcado, la situación, de que nosotros, tenemos, hay que afrontar, una situación, en la que, el, país, ha tenido, que abastecerse, con todo lo que tenemos, en este momento, de oxígeno, y las fronteras, del país, han sido cerradas, por nuestros, países vecinos, porque están afrontando, igual situaciones, de COVID, muy complicadas, y han restringido, las exportaciones, de oxígeno, es decir, Bolivia, tiene problemas, para importar oxígeno, esto se manifiesta, en al menos, 400 a 420 toneladas, de oxígeno, mensual, menos, y eso se traduce, en alrededor, de 14 toneladas, día, de oxígeno, menos, que estamos recibiendo, en el país, esto es por las restricciones, de oxígeno, a pesar de que nos hemos, repito, hemos aumentado, las capacidades, de almacenamiento, en el país, a través de las productoras nacionales, se pudo aguantar, se pudo establecer, a pesar de haber duplicado, en Cochabamba, la cantidad de casos, en comparación, a otras olas, pero también, nos vemos afectados, por estas restricciones, de oxígeno, ¿qué hacemos? Estamos haciendo, las gestiones, con los diferentes, gobiernos, vecinos, para poder, establecer, autorizaciones, de importación, estamos importando, oxígeno, desde Chile, estamos haciéndolo, también, desde, con la colaboración, de la hermana, República Argentina, lo estamos haciendo, también, a través, de las solicitudes, con Brasil, para poder importar oxígeno, tenemos en vistas, ya, cerca de 60 toneladas, que están ingresando, al país, otras 20 toneladas, que estamos gestionando, también, de la frontera, chilena, y otro porcentaje, que todavía está en gestión, es con el gobierno argentino, en tema de, provisión de oxígeno líquido, para poder, bueno, obviamente, transformar un gaseoso, hemos implementado, en este momento, estamos haciendo, también, diferentes gestiones, para poder, contar con plantas, con pisotanques, con insumos, de oxígeno, terapia, también, tiene que entrar, en la otra parte, que es el uso racional, del oxígeno, vemos, que en diferentes lugares, bueno, es un tema técnico, pero hay un uso irracional, de oxígeno, hay, en el sentido, de la seguridad social, y en el sector público, tenemos que hacer, uso eficiente, de este insumo, y además, también, tomar en cuenta, de que, los gobiernos subnacionales, salvo, algunos cuantos, son tres, los gobiernos subnacionales, que han hecho, sus compras, y son, tres departamentos, que tienen pocos recursos, como es, recursos económicos, como Spando, Beni, por uno, han hecho compras, de generadores de oxígeno, están haciendo contratos, para poder proveerse de oxígeno, para poder, paliar esta parte, lastimosamente, gobiernos subnacionales, con grandes recursos económicos, no han podido, adquirir este elemento, que por ley de autonomía, les corresponde, las plantas, equipar sus hospitales, con plantas generadoras de oxígeno. Viceministro, rapidito nomás, ¿qué pasa, una vez, recibidas las dos, dosis de vacunas, ¿cuánto tiempo más, tendrá que esperar, una persona, para vacunarse de nuevo? Bueno, este punto es variable, la vacuna rusa, nos están indicando, que al menos, son dos años, pero nosotros, necesitamos, dos años, a un año, para la próxima inmunización, es por eso que, se corta de nuevo, a la comunicación, qué pena, nos estaba explicando, la parte científica, de la provisión de vacunas, o más, del suministro de vacunas, en caso de las dosis, la inmunización, Viceministro, nos escucha, nuevamente, nuevamente la interrupción, perdón, si nos están entrando, múltiples llamadas, les comentaba, la inmunización, del COVID, para el COVID, va a ser una vacuna, que va a entrar, en el esquema regular, de vacunación, vamos a tener, que hacer vacunaciones, regulares, van a estar en el esquema, va a ser la vacuna, número 14, tenemos 13 vacunas, que están en el esquema, de vacunación, 14 vacunas, con esta, se va a la vacuna, número 14, es decir, y para que la gente, sepa, el COVID, no se va a ir, tenemos que enfrentarnos, a una nueva realidad, hasta que el mundo, pueda pasar, a la inmunización, tenemos que enfrentarnos, a nuevas variantes, tenemos que enfrentarnos, al mercado, de las vacunas, al mercado, de los medicamentos, para poder, entrar a un, a un punto, de control, sí, estándar, y mundial, para poder, tal vez, finalmente, alcanzamos a septiembre, con los rezagos, en el plan de vacunación, depende de los, de lo que el mercado, de vacunas, pueda, satisfacer, la demanda nacional, y a la demanda, de los países, en nuestro país, se cumple, con todos nuestros, contratos, que tenemos, con AstraZeneca, con Sputnik, y además, lo del mecanismo, COVAX, que lastimosamente, tiene rezago, a nivel mundial, podemos llegar, a cumplir, con este objetivo, y seguramente, nos quedarán, algunos rezagos, adelante, mucho, va a estar, dependiendo, del insumo necesario, para poder, inmunizar, Rubén. Viceministro, le agradecemos, una vez más, por su tiempo, y las explicaciones, que nos hace, acerca de esta, emergencia sanitaria, que sufre el país, gracias viceministro, estaremos en contacto, nuevamente. No, gracias por el tiempo, Rubén, gracias por el tiempo, La Razón, hasta una próxima ocasión, buen día. Buen día, era el viceministro, Álvaro Terrazas, Álvaro Terrazas,